Y se encontreras, la reina de la cumbia sonrera Iberio y sus gatos negros Los ojos se me nublan al saber Que tu amor me esta olvidando Que tu amor me esta olvidando Siempre sera dificil para mi El tratar de olvidarte Ay que sera de mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas ese brillo aqui en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas Que llores, que llores, que llores Música Los ojos se me nublan al saber Que tu amor me esta olvidando Que tu amor me esta olvidando Siempre sera dificil para mi El tratar de olvidarte Ay que sera de mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas ese brillo Si notas ese brillo aqui en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas Que llores, que llores, que llores Música Los ojos se me nublan al saber Que tu amor me esta olvidando 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 Siempre sera dificil para mi El tratar de olvidarte Ay que sera de mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas ese brillo aqui en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas Y Bikino Yo이 Tienes Un Lorenzo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!